Él no le gusta cuando salgo sola Porque rumbeo duro como loca Él nunca me lleva a la discoteca Porque muevo mi culo sin vergüenza Dame tequila y se lo besa pa' que vea No bailo tampoco pero aquí sí se perrea Yo rumbo sola, no me importa a quién le mola No quiero mala vibra, quiero rumba buena Rumba 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 No quiero mala vibra, quiero rumba buena 1, 2, 3 Rumba 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 Rumba